aquí tenemos todo lo que necesitamos para empezar a grabar con el DJI Mavic Pro tan solo pesa no llega a los 600 gramos ocupa más o menos lo que es la palma de la mano el mando es este donde puedes incluso acoplar una tablet que ahora veréis como vamos a acoplar la tablet debía una protección a mí siempre me gusta quitarla porque con la protección puesta los reflejos del sol se terminan reflejando en la grabación y no quedan del todo bien tenemos puestos limitados a 120 metros de altura que nos dejan volar en zonas despobladas y en zonas donde donde no haya cualquier tipo de parapente helicóptero avioneta etcétera conectamos la tablet a través del puerto usb ahora vais a ver cómo se hace lo primero de destacar es las patas las patas ya que están tan recogido y dotado estas patas delanteras se abren esto también otra cosa que decir también de las de las hélices es que si alguna hélice se nos partiera porque no sé hemos chocado por error contra algo el vuelo no se desestabiliza se mantiene estable es una cosa a tener en cuenta porque siempre tenemos el mío dice lo empotramos contra contra un árbol se nos rompe el ala y se nos cae el drone pues en este caso no en este caso se mantendría en el aire como os he dicho yo voy a quitar la parte de la tapa y vamos a ir abriendo él esta parte esta parte trasera se abre hacia atrás abrimos un poquito las alas y bueno comentaros que aquí en la parte frontal tiene sensores por su bien por si hubiese un obstáculo aquí tienes otro pequeño sensor y aquí otros dos sensores un poquito más grandes y este inferior detrás ahora veréis cómo funciona y de momento lo vamos a posar a posar en el suelo y vamos ahora con él con el mando el mando pues como bien os he dicho se abre sí lo que lo que vamos a hacer es colocarle las antenas siempre siempre tienen que ir abiertas porque si no la señal aunque aunque nos dice el fabricante que llega hasta siete kilómetros yo nunca lo he llegado a volar tan lejos pero pero bueno las pruebas que ha hecho de jota y sí que sí que lo mandan a siete kilómetros y funciona bastante bien las antenas entonces si lo que queremos es conectar la si lo que queremos es conectar la tablet en vez de en vez de poner aquí un smartphone el cable del smartphone es un cablecito que va de aquí aquí de esta parte de aquí a esta otra la de aquí entonces ese cable no le tendremos que poner sino que tenemos que enganchar un cablecito como éste porque si conectamos si el mando detecta de que aquí hay otro cable no se ve imagen y es como si no tuviéramos nada está prevalece antes el puerto este de aquí entonces vamos a ver cómo quedaría la tablet sujeta que ya veréis como es seguro que es el miedo que mucha gente tiene de funcionar no funcionará pues ahora lo vais a ver pues esto tan sencillo como conectar a tu dispositivo esto lo enganchas aquí y una vez ya enganchado esto ya se queda seguro y lo siguiente que vamos a hacer es conectar el drone o sea perdón el mando previamente lo que hacemos es accionar dos veces el botón de stand by ahí nos indica que ya haya conectado y posteriormente lo que vamos a hacer es conectar la tablet porque si no conectamos la tarde complicado va a ser entonces ya está encendiendo la tablet vamos a hacer que esto pase rápido porque si no bien ya nuestro código y bueno lo que tenemos también es una en la aplicación de j y eso sí el bluetooth siempre tiene que estar conectado si no está conectado no funcionaría a la conexión nos metemos en la aplicación de j y en la aplicación de j y y vamos a tener unas opciones bueno aquí ya me ha detectado el aparato me dice ahora mismo que está desconectado pero porque todavía no lo he llegado a conectar entonces vamos a conectarlo y a ver la señal gps vamos a ver si tenemos una vez que conectamos el aparato hacemos igual que con el mando le pulsamos dos veces y la segunda más seguida tiende verifica que todo está correcto y aquí hace el sonido y aquí ahora mismo ya nos está indicando que tenemos señal nos está nos está marcando que aquí ya bueno hay un firmware que tenemos que actualizar y aquí el posicionamiento del gps nos está indicando que está aquí en la cañada segoviana podemos incluso ampliar un poquito más para ver dónde estamos situados y como repito esto es una zona donde se puede volar porque no hay restricción de ningún tipo el gps ya nos ha conectado si es importantísimo ya que luego el el dron en cuanto toquemos este punto esté donde esté este del h para volver al punto de salida lo que hará es reconocer el punto de salida y automáticamente volver a volver a entonces vamos a hacer una prueba vamos a despegarlo y vais a ver cómo cómo se ve vamos a una zona más bien sombría a la zona de aquí donde se pueda ver bien se puede apreciar de mejor manera la grabación también deciros que hay una hay una opción que es para para graduar el punto que queremos que tenga nuestra nuestra grabación podemos regular la cámara como como una auténtica reflex a mí me gusta dejarlo más o menos en 4000 ya 400 de iso bueno procedemos a volar lo que hacemos es accionar el este botoncito de aquí y el dron empezará a empezar a volar le damos a verificar nos está indicando que aquí va a tener va a levantar 120 metros y confirmamos ahí tenemos el drone es estable antes de nada miramos que todo esté correcto que no no se nos vaya pero me gusta y una vez que ya vemos que el drone es estable aquí nos está indicando que tiene 20 y 23 minutos de vuelo a un 98 por ciento de de batería entonces vamos a empezar a subirlo y ahora mismo tiene 50 metros de altura y vamos a hacer una panorámica ahí es todo lo que está viendo el dron ahí vemos la distancia que está a 100 150 metros va a estar 180 vamos a hacer un giro aquí vamos vamos eso que nos indica ahí es donde estamos situados nosotros Lo que vamos a hacer es que se nos vea un poquito, vamos a salir un poquito más hacia la esplanada. Bueno, ahí veis que cuando nosotros estamos en ese punto, en este árbol de aquí, no se nos ve porque estamos en la sombra, pero nosotros estamos aquí. Vamos a ir a esa zona de allí a ver. Siempre es bueno fijarse. Aquí vamos a subir un poquito más. A ver si vemos la laguna, que ahí la tenemos. La famosa laguna. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete.